Primer tema, lo hizo Sandro. Y realmente a mí ese tema me fascinó. Tanto que cuando yo conocí a Sandro y estuve con él cantando, él como estrella indiscutiblemente, ese sí era una estrella, y yo como una telonera me dijo, Patricia, qué bien que cantás. Algún día vos serás una estrella. Gracias, le dije, señor Sandro, porque yo soy muy respetuosa de los artistas. Che, decime nomás, Sandro. Bueno, le dije, Sandro, encantada de conocerlo. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo Elegir la carretelera De algún cine continuado O tal vez mirar vidriera Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tan solo yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo Cosas bellas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Yo no te propongo que me quieras Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tan solo yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo no te ofrezco un castillo de ilusión Yo no te ofrezco un castillo de ilusión Yo no te ofrezco un castillo de ilusión Te propongo que me quieras Pienso yo que no soy pues la artista de la gran voz Pero donde yo me presento O alguien me escucha Dicen Esa es Patricia González Porque tengo Gracias a Dios Mi estilo Y que hiciste del amor Que me juraste Y que has hecho de los besos que te di